Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar, de Sé tu propio terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que te queremos compartir hoy es de Scott Peck, El camino del amor, los 11 pasos. Primer paso, primero contigo mismo, solo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás. Segundo paso, manejar la soledad, solo cuando manejas tu soledad puedes manejar una relación. Tercer paso, solo se da lo que se tiene, necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Cuarto paso, paz interior. Ninguna relación te dará la paz que tú mismo no crees en tu interior. Quinto paso, fantasía que genera frustración. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía que solo trae frustraciones. Sexto paso, autonomía. Ninguna relación te brindará felicidad que tú mismo no construyas. Séptimo paso, autosuficiencia. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle, no te necesito para ser feliz. Octavo paso, independencia. Solo podrás amar siendo independiente hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices querer. Noveno paso, requerimientos. Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, autoestima y la práctica de una libertad responsable. Décimo paso, autoestima y madurez. Ámate a ti mismo, madura y el día que puedas decirle a esa otra persona, sin ti me lo paso bien. Ese día estarás preparado para vivir en pareja. Último paso, compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser felices solo cuando se hayan unido para compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra. Conclusión, dos personas se aman únicamente cuando son capaces de vivir la una sin la otra, pero deciden vivir juntos. Que lo aproveches y lo disfrutes. Gracias, gracias, gracias.